Hija de Sodoma En tu piel se asoman rastros de pecado Del ser mutilado Llenas tabas de malicia Y acabas de analizar En los muros de un convento La gente a su sala solo espera el momento que emerja Del averno La princesa que esa noche lo convierte en un infierno Su hábito brillaba en la oscuridad Pero en sus mentes solo había maldad ¿Es que la fue? Yo no lo sé Pero también el dolor hoy otra vez Hija de Sodoma En tu piel se asoman rastros de pecado Del ser mutilado Llenas tabas de malicia Y acabaste con alicia Vámonos todos con diez padres vuestros Pues desde hoy te fuiste pa'l infierno Y si no sabes pues te lo digo Con Satan empiezas el domingo Ahora te arrastras como serpiente Y escupé el pleineco a la gente Y aunque creas que eras inocente Tu talento se llama la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!